La iniciativa surge porque viene un referente del Candombe a Buenos Aires y lo contactamos y lo hicimos que se llegue hasta acá. Resulta que él tiene una prima que es profesora de danza Candombe, que es una eminencia y es también nacida allá en Uruguay y son como dos referentes que vienen a sentar base, digamos, y entonces aprovechamos ese viaje para la Argentina. Lo estamos organizando junto con la municipalidad que se ofreció a colaborar, digamos, con esta movida que lleva muchísimo, con la cuerda de Candombe Negro Tambor, que le pusimos así, Negro Tambor, en homenaje a nuestro amigo el Negro Sierra y también la movida es un poco en homenaje a él, digamos, para continuar un legado que con él veníamos haciendo de difundir el Candombe por esta zona. Esto va a ser este sábado afuera de la Escuela de Música, en el parque, donde nos reunimos siempre a tocar el tambor, y es abierto a la comunidad, lo único que hay que tener es un tambor como para poder participar, si no, bueno, también pueden ir a ver. Y, bueno, y todos aquellos que estén interesados en el taller de danza están más que bienvenidos. Y después, una vez que terminen los dos talleres, tipo 18 horas, perdón, va a ser lo que se llama una llamada. Nos colgamos los tambores y vamos caminando todo por el centro, por acá, desde el parque, venimos todo por la Villegas hasta la plaza, estamos un rato ahí, volvemos, y va a ser como sentar un precedente de lo que sería una llamada, digamos, de Candombe. No hace falta tener conocimientos previos, y, bueno, este muchacho que viene es Fernando Núñez, es hijo de un referente, y él en sí es un referente, de hecho tocó con Fatoruzo, el maestro que vino acá, y ha tocado con todos los candomeros que se te ocurra, y él es muy didáctico en la forma de explicarlo, y va a explicar los tres ritmos básicos, que son cuarém, cordón y encina, que, bueno, eso después, una vez que estén en el curso, se van a noticiar de eso, y, bueno, de alguna forma nos va a sacar sonando a todos, sepamos o no, digamos, tocar, sí, sí.